Espera, espera, ahí, te vas a arrodillar, cuenta lo que vas a hacer, a ver, cuenta, cuenta, habla Me voy a tirar así Y dale, tirate ya, que estás tiritando, vamos Espera, una, dos, y, a ver ¿Y? ¡Atrájate! ¿Pero te arrodillaste o no? Me senté Ah, bueno, y acá viene Fede A ver, Fede ¿Te vas a tirar? ¡Sí! Sí, bueno, pero espera que... Ahora se tira, se tira, se tira Martín, a ver Venga Venga, una, dos, y tres Venga, filmame, ¿no? Estoy filmando, dale Una, dos, tres Ahora vamos, ahora vamos, eso ¿Qué querés? ¿Qué? No, no, sí, sí, está bien Lo grabamos, no, dos, ¿estás? ¿Qué querés? ¿Meterte vos? ¡Sí! ¿Qué? No, 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 se te va a poner en YouTube Vamos chicos, vení, vení ¡Venga! 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 ¡Ay, que no te puedo filmar! ¡Cállese! ¡Cómo rayo! ¡Venga! Espera, 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 ahora voy, ahora voy ¡Venga! A ver... ¡Ahí, patalea, patalea! ¡Saca la cámara! Ven, ven que te ponemos el flotador, vení, vení, vení ¡Ya va! ¡Ya va, Martín! Espera que... Vamos a ponerlo acá, a ver... ¡No, no, acá ya no! ¿Sí? ¿Con flotador? ¡Sí, con flotador! ¡Aca ya no! ¿No querés flotador? ¡No! ¡Sí! Bueno, espera... ¡Dale! Pero con eso sí es más fácil, ahí Zoranda te lo pone ¡Dale vos, Martín, dale! ¡Venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Venga! ¡Una! ¡Vamos, vamos! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! 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 ¿Por qué no? ¡Pero con eso flotar! Bueno, saquesele, saquesele... ¡Ay! ¡Dale! ¡A ver! ¡Dale! ¡Yo te saludo, ¿vale? ¡Dale! ¡Sí! ¡Pero abajo del agua! ¡Abajo del agua! ¡Son dos gravos! ¡Y yo te saludo, ¿vale? ¡Dale, dale! ¡Una! ¡Pero preparado, ¿vale? ¡Pero cómo vamos! ¡Pero preparado, ¿vale? ¡Pero cómo vamos! ¡Póngase al lado! ¡Sí! ¡Pero preparado! ¡Pero! ¡Pero esperá, esperá que se mete! ¡Se mete, aguante! Poema como el 100, Reforma. ¡Ven, déjole! ¡Sí, dupe! ¡Vara, dale! ¡Qué suena, vena! ¡Te mete la cabeza! ¡Mete la cabeza, Federico! ¡Húndete la cabeza, Federico! ¡Húndete la cabeza! ¡Húndete la cabeza! ¡Húndete llamada! ¡Dale! ¡No, vóno se la hundas! ¡Que si no se asusta! ¡Húndete, sin aguanta más! ¡Húndete! 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 ¡Mete! Dale, tírate, Martín, dale. Quiero que me filme. Te estoy filmando. Dale, sí. Bueno, quiero que... Dale. Me voy a ir. ¿Estás preparado para mí? Sí, estoy preparado. Dale. Uno, dos, y... Tres. Creo que salió. Olvete, olvete la cabeza. Ahí está. Muy bien. Sí, aguanta, eh. Aguanta. Y abre los ojos también, eh. Dale, dale, saludame. Dale. Uno, dos, y... Yo no bajé, pero bajó la cámara. Pero yo bajé la cámara igual. Dale, bueno, dale, así lo de nuevo. A ver, a ver, señor. Más, más, más. Ahora, bucea, venga. Sí, dale, dale. Yo hago hoy. Bucea. Vamos, buceamos, dale. Uno, dos, y... Ya lo hace ahora, sí. A ver, a ver, Piri. Dale. Muy buen, Piri. Muy buen. ¿Ya no me ha gustado más hondo? Uy, salí, salí. Que me atustás. Todo el tiempo que estás, eh. Todo el tiempo que estás, no me ha gustado más hondo que tú. Sí, vamos a buscar un segundo que tú. ¿La buscaron a todos los hondo? Sí, claro que sí, dale. Esperá que tenemos al otro hecho loco. Tirate, tirate. Una. Sí, me vuelve, me va. Pero no aquí vemos. Aguantas mucho, eh. Muy bien, Fede. Esperá, espera, espera. Venga. Sí, dale, dale. Una. Dos. Dale, dale. Dale. Sí, sí, sí. ¡Torra! Ya veo, ahí está. Una, dos. Una, dos. Muy bien, dale. Una, dos. Y... Arte! No, nada. No, nada. Muy bien, Fede. Muy bien la hace, eh. Venga, papi. Sí, sí. Tres, venga. Sí, sí. Sigue. Hasta el mar. Sí, sí. ¿Qué pasa? Pero vengan acá, pero el sol le sale todo, lo sale también. Bueno, ahora vamos para allá, a ver.